Hola, ya se está llegando la hora de nuestro siguiente curso de hipnosis introspectiva presencial en Medellín. Inscríbete ahora mismo en los datos que te suministramos. Nos veremos allí. Hoy es viernes 4 de octubre del año 2024. ¿Edad? 37 años. ¿En qué ciudad te encuentras? Ahora mismo estoy en un pueblo que se llama Turgui en Suiza. ¿Eso queda cerca o lejos de Lausanne? ¿De Lausanne? Bueno, en términos Colombia-Europa, cerca. Ah, bueno. ¿Queda cerca el lago? Ah, aquí hay muchos lagos. Cada ciudad tiene un lago. Pero bueno, un par de horas en tren serán. Así que muy cerca no es, pero... Pero se puede ir en tren y el paisaje es muy bonito. Eso sí. En todas partes en Suiza. Con las montañas y bosques y todo. Muy, muy bonito. Y los lagos. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de Letonia. Pero desde hace 15 años vivo en países diferentes. He vivido en España. De ahí he aprendido el español. No es perfecto, pero sirve. Muy, muy bueno. Luego he vivido en Italia y ahora serán 10 años que estoy en Suiza. Y estoy pensando en volverme a Letonia porque tengo una novedad que es que estoy embarazada ahora. Y hemos comprado con mi pareja una casa en el campo, en el medio del bosque. Es donde me gustaría estar, en la naturaleza. Hemos casi renovado, casi terminado. Y entonces, cuando esté todo listo, la idea sería volver a mi país. Bueno, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo trabajo en finanzas para Burger King. La verdad que no es muy interesante el trabajo porque yo soy una persona bastante creativa y finanzas no es muy creativa. No es simplemente ABC, ABC cada día. Pero bueno, está bien para pagar los gastos de la vida, sí. Pero luego ya aparte me dedico a las cosas que me gustan. ¿Cómo llama tu papá? Ah, será difícil en el leitón. Guntas. Guntas. Yo voy a escribirlo así como en español, Guntas. Lo entiendo, lo entiendo que son difíciles para extranjeros. ¿Tu mamá? Ilse. Ilse. ¿Están vivos los dos? Sí. Ah, entonces sí tienes que volver a tu tierra. Sí, sí, por eso me dice, mi mamá me dice, pero si estás embarazada, tendrías que estar aquí para que te vea yo. Sí. Y tengo buena relación con los dos y tengo, yo creo, buena relación con todos en mi familia. No hay nada, ningún conflicto o, bueno, nada que diga, odio, como los otros que tienen ahí conflictos con sus hermanos, hermanas. Yo no tengo nada de eso. Todo bien. Bueno, y hoy hay que estar dispuesta a cambiar. ¿En qué sentido? Por las preguntas que, bueno, he preparado algunas preguntas y, a ver, uno es, yo hago meditación y también intento hacer un crecimiento. Crecimiento espiritual, leyendo libros, meditando, intentando cosas nuevas o cambiando mis perspectivas y este tipo de cosas. Y en, en, en unas meditaciones he visto visiones de mí viviendo en Atlantis y parece que era como, no sé, llevaba una ropa larga, blanca y estuve en el momento cuando entró muchísima agua y cuando se hundió. Y de ahí yo siento que tengo un trauma y además en esta vida tengo muchísimo miedo de aguas profundas. Yo creo que está relacionado con eso. Y la última vez cuando pregunté a mí misma cómo sanarlo, me vino como, no sé, como un ángel o un espíritu diciendo, pero agua no es, agua no es que, no es fuerza destructiva. Tú tienes que ver que mucha vida empieza en el agua, empieza con el agua. Y luego me mostró una visión de libélula. Dice, mira, libélula, empieza su vida en el agua. Y luego mira qué, qué criatura más bonita sale de ahí. Y tú eres como eso. Tú has empezado ahí y no hay que hacer miedo, no hay que tener miedo del agua. Pero yo lo entiendo con mi, con mi mente. Pero igual, yo he hecho ya varias, varias sesiones de hipnosis y tal, y me han curado, pero no funciona. Yo entro en el agua y otra vez tengo miedo. Entonces, yo creo que no está curado. Listo, lo quitamos. Sí, y bueno, cuando voy en la bañera está bien, ¿no? No es la misma cosa. Pero cuando estoy en el mar, por ejemplo, si no alcanzo el fondo, yo no me siento cómoda. Puedo nadar y si no sé que no puedo alcanzar, está bien. Pero en el momento que descubro que no puedo alcanzar, entro en el pánico y no puedo hacer nada. Y hay gente que intenta convencerme que no, que está bien. Digo, no, 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 yo salgo de aquí. Es como que se bloquea y no sé cómo resolverlo. Pero yo creo que está relacionado con las visiones que tengo de Atlantis, cuando pasó lo que pasó con el continente. Bueno, ese es un tema. No sé cuánto tiempo va a llevar. El que sea necesario. Y si tenemos algún límite. Vale, luego, otro tema es el embarazo. Ahora mismo estoy cuatro meses embarazada. Y me gustaría saber, a lo mejor conectarme con el alma del bebé. Ya lo noto que está en el aire, me está como rodeando, o sea, a veces siento que está algo. Pero me gustaría conectar, creo que es ella, creo que es ella, siento algo femenino. Y pues, si tiene algún deseo o que debería ser para ella, para prepararme. Creo que también tiene algo que ver con la naturaleza en Letonia, que le gustaría estar ahí. Pero no estoy segura y, no sé, a lo mejor tiene algún mensaje para mí, del otro lado. Y luego otra parte del embarazo, el parto. Ahí tengo un caos total, no sé dónde. Quiero hacerlo en casa, no quiero hacerlo en hospital, porque no me gustan hospitales. Me siento muchas energías malas, de enfermos, de sufrimiento, y no me gusta nada. Si puedo no ir al médico, no voy a ir al médico, hospitales o nada. Espera un momento, yo veo que es la alarma que está sonando, si es aquí o dónde. Espera un momento. ¿Todo bien? No era aquí, cuando estaba llegando a la cocina la apagaron. Debe haber sido en algún vecino. Bueno, estaba contando de los hospitales que no me gusta, no me gusta cómo se siente ahí. Entonces, no quiero que el bebé venga a este mundo, en ese ambiente así. Entonces, yo prefiero hacerlo en casa. Pero claro, me tengo que organizar o aquí en Svisa o en Letonia. Pero yo no sé, no tengo la decisión final. Entonces, tengo que buscar las personas que me van a ayudar y venir a casa y todo eso. No sé, a lo mejor el alma del bebé me puede ayudar con eso o alguien... Si nace en Suiza, sería de nacionalidad suiza y letona. Tendría las dos. Pero no sé, los suizos no son tan fáciles de aceptar. Yo creo que no, que en Suiza no funciona así. Si los padres ninguno es suizo, que es mi caso, porque mi pareja es español, que no te dan tan fácilmente... La nacionalidad. Sí, sí. Luego, cuando tienen 18 años, tienen que pasar el examen y todo eso. Pero no es tan fácil. No es como en América. Eso. Cuando nacen ahí, ya tienen el pasaporte. No, aquí no. Ah, bueno. Y si nacen en Letonia, tendrían la nacionalidad española y letona. Creo que tampoco. Creo que tampoco. Pero bueno, eso yo creo que las cosas de los papeles para mí no es tan importante, porque aquí es Unión Europea y podemos viajar libremente entre España y Letonia, no hay ningún problema. Es como si fuera el mismo país en el sentido de que no hay, no necesitamos visa o nada. Simplemente con tu tarjeta de identidad vas, coges el aire y ya llegas. Ningún problema con eso. Entonces, como uno, como el otro, está bien. Y yo lo haría más por, no sé, como para decir, esta es mi tierra o algo así. O la naturaleza que está cerca o la gente que puede estar presente por esas cosas que son más importantes para mí que el pasaporte que tiene al final. No está mal ninguno de los pasaportes. Sí, no es muy bueno que los abuelos estén en ese momento. Pero es también difícil porque mis padres no hablan español y los padres de mi pareja no hablan latón. Entonces tampoco se entienden entre ellos. Y por un lado sí me gustaría. Por otro lado, también quiero un poco de, como decir, privacidad con el bebé porque yo creo que es muy importante la conexión bebé y padres, especialmente en los primeros meses, especialmente en los primeros meses, que estamos como una unidad de familia. Ya sé que la gente va a venir, muchas felicidades y tal, que yo, no, 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 esperad. Que esto no es como, para nosotros también es un poco invasivo, podría decir. En España son mucho más todo un, una cosa del pueblo, ¿no? Ha nacido un bebé, lo saben todos, van con sus regalos y tal. Y en Letonia es un poco más, es como que casi escondes tu bebé para que no vean los otros hasta, creo que la tradición es unos dos meses o más o menos. Porque saben que es muy, muy sensible, que el bebé acaba de llegar en este mundo y no hay que venir todas las presencias, hay que pensar también un poco en el bebé, ¿no? No solo, oh, yo lo quiero ver. Bueno, el bebé a lo mejor no te quiere ver todavía. Dale un poco de tiempo, poco a poco, no todos a la vez. Y entonces, hay también ese aspecto. Listo. Sí. Este es mi segundo tema. Luego, un tema muy general, crecimiento espiritual. No sé cómo mantenerme más conectada siempre con la sabiduría del universo. Es como que a veces me pierdo. Y con las cosas de este mundo y no sé, es como que se me olvida que estamos siempre conectados, estamos... Todos venimos del Dios, que estamos, que hay que amar a todos y no sé cómo, qué más puedo desarrollar para siempre estar como presente en ese... No sé, no sé, tener amor siempre en cada momento. A lo mejor, a lo mejor para eso viene el niño también, para recordarme siempre que pase lo que pase, hay cosas que son importantes y hay unas que no son importantes. Listo. Luego, otro tema, homeopatía. Hace unas semanas, tengo esta idea que tengo que estudiar homeopatía. Y no sé de dónde viene y por qué viene, pero es como que hay algo que no me deja en paz, ¿no? Que tienes que aprender, tienes que hacer un curso o no sé. Me gustaría a lo mejor tener algún... alguna visión o introspección sobre eso, sí. ¿Por qué viene? ¿Por qué es por el embarazo? ¿O es porque relacionado con el alma del bebé? ¿O es porque estoy pensando ir a esa casa del campo en Letonia y empezar una nueva etapa en mi vida? ¿O a lo mejor está conectado con algo que haya hecho en mis vidas pasadas? O no sé, me gustaría entender y si es algo que ya mi alma conoce, ¿cómo puedo acceder entonces a ese conocimiento para no empezar todo de nuevo? Pero continuar, porque seguramente ya tendrá alguna sabiduría. Entonces, no sé cómo puedo... Es que meditando, a veces si hago pregunta, ¿cuál es tal, tal, tal? No recibo respuesta de esa pregunta. Empiezo a hacer visiones, triángulos en el universo azules y no sé qué. Viajo por el universo. Pero mi pregunta era, ¿por qué necesito esa planta, por ejemplo? Y la respuesta es algo, ¡guau, qué bonito el universo que es sin fin! Y digo, sí, muy bien, pero mi pregunta sigue sin respuesta. Ay, también hemos preparado, hemos tenido en una de las meditaciones que he hecho junto con mi pareja, Hemos tenido esa visión de preparar amanita muscaria en aceite y tenerla dos meses en un tubito ese de... De ensayo. Con un corcho. Una probeta, sí. Sí, y tenerlo... Hemos preparado nuestro aceite, no recuerdo de qué era, de colza o de algo raro. No era de aceite de oliva típico. Pero hemos preparado a mano, tenemos una máquina, hemos preparado aceite a mano, puesto amanita muscaria, uno para él, uno para mí. Tenido dos meses y ahora está listo. Y entonces, yo no sé muy bien qué hacer con esto ahora. Otra cosa de la homeopatía. Y además, si estoy embarazada, no sé si puedo hacer algo con eso. Por lo menos, no creo que tenga que consumirlo bebiendo o algo de eso. Entonces, no sé. Y también teníamos que poner flores, siempre cada día al lado. Teníamos como una cosita de madera donde eran en cada lado los vasitos estos de cristal. Y en el medio teníamos que poner siempre flores diferentes, frescas del campo que encontramos. Entonces, así estuvo dos meses y ahora está listo. Y digo, ¿ahora? No lo sé. Pues eso, yo creo que algo, un intento de homeopatía ya hemos hecho. Bueno, y la última pregunta es de mi trabajo, que es un poco complicada, pero... Desde hace un año y medio he sufrido abuso psicológico, bullying, mobbing y todo eso por parte de mi jefe. Y luego dos semanas más tarde descubrí que estoy embarazada. Y también creo que era algo, tenía algo que ver con el alma ese que me dio ese impulso de no aguantar más, sino tomar una acción. Y entonces me transfirieron a otro equipo con otro jefe en otra localidad, otra ciudad. Pero no tengo ni contrato, no me despiden. Me han hecho... Me hacen hacer otro trabajo que es por debajo de lo que hacía antes. Me están forzando a firmar un contrato con estos términos que son peores. Y he dicho que no, que no voy a firmar nada. Y luego me están diciendo, entonces puedes volver a tu antiguo jefe y saben que es abusivo. Ya cuatro personas antes de mí resignaron por él. Y lo saben muy bien. Entonces estoy como en el limbo con... Él estaba haciendo como que yo haga muy mal trabajo y me quería despedir. Pero por un error me mandó toda la cadena de correo donde estaba hablando con recursos humanos. Estaba diciendo de todo lo que hago mal, pero media mentira. Si algo pasó una vez, lo hizo como que está pasando siempre. Mucha, mucha mentira. Inventaba cosas y me quería despedir. Pero como lo denuncié justo dos o tres semanas antes, no pudo despedirme. Y ahora estaban otra vez, porque pueden despedir básicamente en junio o diciembre. Es cuando hacen... Es que por la ley no te pueden despedir porque sí. Porque no gustes a alguien. Te pueden despedir porque dices que no haces bien tu trabajo. Y para mostrar eso, hay dos veces al año cuando tienes la conversación esa de... ¿Cómo se llama el...? Performance review. Sí, I understand. Ok, great. Es porque hablo siempre en inglés en el trabajo. Sí, no es revisión de desempeño. Eso es. Y lo hacen en junio y lo hacen en diciembre. Y entonces es la razón que siempre usan para despedir a alguien que no le guste en la compañía como excusa para que no hayas hecho el trabajo bien. Y entonces el junio no lo pudo hacer porque le denuncié justo tres semanas antes. Y ya no se puede porque por la ley, si me despide después de que haya denunciado, es un delito. Y no lo pudieron hacer. Ahora estaban intentando, porque ya lo sé que están buscando a personas para sustituir. Y ahora estaban buscando a personas para sustituirme para enero. Eso quiere decir que me querían despedir en diciembre. Pero ahora, como estoy embarazada, y les he dicho hace dos semanas, otra vez no me pueden despedir. Y entonces ya la segunda vez que pasa la misma cosa. Y me están empujando ahora, firma el contrato. Y yo les digo no, porque es de emoción. Yo no he hecho nada malo. Me habéis transferido a otro grupo con otras cosas porque el abusador es él. Y él sigue en la compañía porque está protegido por su amigo, su jefe. Entonces, es un caos total. Y digo, entonces hacemos la separación. Pero para separación ellos me tienen que pagar. Y obviamente no quieren hacerlo. Me quieren hacer... Quieren, sí, me quiero. Me dicen, si te quieres ir, vete. Nosotros queremos que te quedes. Pero con las condiciones que dicen ellos. Entonces, no sé qué hay en esa situación que todavía no haya aprendido yo. He aprendido muchísimo desde el inicio de todo eso. Cómo perdonar, cómo entender que esto no es la cosa importante de la vida, especialmente con el embarazo. Cómo ver la otra parte de mi jefe, de mi exjefe. Porque hizo cosas o dijo cosas. O porque es así. A lo mejor son sus... He aprendido a no juzgar. He aprendido mil cosas. Pero yo creo que todavía hay algo. Que por qué no se resuelve esta situación. Estamos... Yo por mi parte digo, yo quiero esto, esto, esto. Y la compañía dice, yo quiero esto, esto, esto. Entonces, no nos ponemos de acuerdo. Y estamos... Estoy trabajando en Suiza sin contrato válido. Que es muy ilegal. Basta que lo sepa una institución y tienen una multa tremenda. Por otro lado, a mí, yo no quiero firmar nada. Porque es como que me están obligando a firmar algo que no es por mi culpa. No ha sucedido por mi culpa. A mí me gustó mi trabajo anterior. Entonces, ahora sí, con el embarazo en febrero, debería nacer el niño. Bueno, luego en Suiza tenemos solo cuatro meses de maternidad. Voy a maternidad. Y luego en junio vuelvo. Otra vez no me pueden despedir por la ley. Porque cuando alguien vuelve de maternidad, tienen que ofrecer otra vez el puesto. No idéntico, pero equivalente. De lo que tenía antes. Entonces, estamos en la tercera vez en la misma situación. Y no me pueden decir que he trabajado mal porque he estado en maternidad. Ya la tercera vez estaremos en el mismo punto. Y entonces, esto no lo sé qué hacer. Si hay algo que tengo que aprender para que se resuelva. O hay algo que tengo que hacer o decir. O simplemente ir a un abogado o una institución y contar las cosas. Entonces, sí, este es el último tema. Un poco burocrático y complicado. Pero bueno, estoy abierto. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? ¿Cómo? ¿Qué te haya querido? ¿Quién se ha muerto? ¿Tu abuela, tu bisabuelo, el tío, la tía? ¿Quién se ha muerto? Últimamente. O aunque no sea últimamente, aunque sea primeramente. Pues, mi abuela seguramente. Mis abuelos, los masculinos, yo nunca los conocí. ¿Cómo se llama la abuela? La abuela, una, no tenía buena relación con ella. La parte de mi madre no tenía buena relación con ella. Pero la de mi padre sí tenía, vivía con nosotros cuando ella era pequeña. Entonces, yo crecí con ella y siempre tenía mucho cariño. Pero murió hace seis años. ¿Cómo se llama? Ilga. Listo. ¿Algo más? Por mi parte, yo creo que no. Estos son los temas ahora mismo en mi vida que más o menos me preocupan o son interesantes. Bueno, entonces, cierra los ojos, que vamos a comenzar con un ensayo. ¿Me tumbo o me quedo...? Como que es cómoda, como las letonas se sientan bien. Bueno, me voy a trasladar un poco aquí. Y me doy a tumbar. ¿Está bien así? Está bien así. Se escucha, se ve. Se escucha y se ve. Y una lámpara muy moderna. Muy sencilla y muy moderna, la lamparita que estoy viendo al fondo. La roja. Sí, sí, así es. El diseño es especial. Bueno. Entonces, cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas. O en Atlantis, no hay límites de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu. Como espíritu puedes trascender a diferentes niveles de conciencia. Uno. Uno. Dos. No hay límites. Profunda. Si era de día o de noche. Uno. Si estabas sola o con alguien. Cuatro. Si eras niña o grande. La abuela hílga o Atlantis. Profunda. Cada vez más profunda. Si era de día o de noche. Si era un campo abierto o un lugar cerrado. Agua o mucha agua. Siento que estoy en una comunidad de personas que viven, no sé si es una casa con mucha gente o un pueblo. Pero haciendo trabajos de mujeres, tipo lavando ropa, juntas. Y hay algo con abejas. Veo una formación. No es una colmena. Y todo empezó con esa visión de como la casa de abejas que ellas construyen en naturaleza alargada así y como si se gira. Se gira y el fondo lo veo negro como si fuera en el universo o por sí mismo que funciona. Y luego es parte de arriba y abajo veo como la tierra, vida normal. Mujeres con vestidos largos como de tiempos antiguos cuando trabajaban todas juntas. No sé qué relación lleva. Observa qué época es. Algo como siglo XIV, XV. Observa cómo eres tú allí. Yo soy una mujer vestida con, parece ropa europea, lo que tenían, azul, blanco. Tengo la, no es un gorro, es un, algo de textil que se hace aquí abajo. No sé cómo se llama. Pero algo que llevaban, llevaban mujeres. No es el pañuelo tampoco, el pañuelo completo que se conoce, pero algo más pequeño, hecho con la forma de la cabeza y que se hace abajo, blanco es. ¿Y cómo te llamas allí? Me viene la risa. ¿Qué nacionalidad tienes, Larisa? Todo este de Europa, el este. ¿Qué nacionalidad tienes, Larisa? ¿Eres feliz? ¿Eres feliz? ¿Cómo? ¿Eres feliz? Simplemente ocupada con los trabajos, no pensando, no analizando mucho si feliz o no, simplemente haciendo lo que hay que hacer. ¿Y con quién vives, Larisa? ¿Y con quién vives, Larisa? Y con mi familia. Pero no es mi, no es mi casa. No soy la dueña de la casa. Parece que soy la hija, pero ya soy mayor, pero sigo viviendo ahí. Como que nos quedamos a vivir juntos en comunidad, con familia más grande. ¿Tu salud es buena, Larisa? Sí, no me duele nada. Ahora Larisa avanza un poco más en esa vida a ver qué sucede. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Viene alguien a nuestra casa Con El carro ese de Con caballos Y siento que es para mi O por mi Parece que quien llega Tiene que ser mi marido ¿Y estás contenta? No le conozco Simplemente acepto Que es la tradición Y que no me puedo Quedar siempre así Entonces para cambiar algo Hay que aceptar Lo que está propuesto No tenemos mucho Mucha razón para no estar contentos Porque Las cosas se hacen así Y tampoco hay nada Con que comparar Porque cuando no estás contento Estás comparando con algo De otras opciones que conoces Pero nosotros no conocemos Solo esto O sea Larisa Ustedes no se enamoran Nos vemos por la primera vez No lo conozco Para enamorarme Tengo que conocer a la persona ¿Y si la persona Después no es de tal grado Ustedes se pueden separar? No suele pasar Ya Hay que intentar Hay que intentar Aceptar la otra persona Ya Ya Y Hablemos ahora de un campo distinto Larisa La medicina ¿Ustedes usan medicina natural? Si nos pasa algo Sí Solo tenemos Medicina natural No tenemos otra medicina Ya O sea que ustedes saben mucho De plantas Lo necesario Normalmente Ustedes ¿De qué enferman Larisa? Pues normalmente no Habitualmente ¿De qué enferman? Fiebre O Frío En fríos Comunes Si no están Antentos ¿Y ustedes tienen plantas Conocidas para la fiebre? Sí Con respecto a eso ¿Qué consejo le das Al IVA En la vida actual? Porque ella ha estado pensando En homeopatía En los tiempos modernos Ponéis Nombres Que suenan muy Científicos Para cosas que son Normales De toda la vida Por alrededor de vosotros Al alcance de la mano Pero les gusta Hacer todo científico Ajá Para que suene mejor Hacer una ciencia De algo que es natural Eso Que esta es la naturaleza Sí Y es mucho más fácil De utilizar Ajá Pero Es analizar Todo Ahora Larisa Hablemos del parto Imagino que ustedes nacen En la naturaleza Con los medios De la naturaleza ¿Qué consejo Le das Al IVA? Cuando nace Un bebé Para nosotros Las mujeres De la comunidad O de la familia Están Al lado Soportando Ayudando Aconsejando Y las más jóvenes Aprenden De las más Viejas De las madres De las abuelas Es muy importante Porque ya Ya lo han hecho Ellas Tienen su experiencia Ya ¿Qué otro consejo Le das Al IVA En la vida Actual? Solo aclarar Que Ella ya Conoce El tipo De la vida Que vivo yo Por eso Ella se siente Bien En la naturaleza En ambientes Simples Fuera de Fuera de las ciudades Grandes Con mucha gente Fuera de los Trabajos De oficina Hay que Simplificar Hay que Volver A la naturaleza Ella ya Lo conoce Y con respecto A la vida En Atlantis ¿Qué tenía Que aprender Allí Tu espíritu? Ven No 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 Era parte de la comunidad como de sociedad. Que lo que pasó con ella, pasó con todos. No era solo con ella, sola. ¿Ustedes en Atlantis estaban avanzados en tecnología? Había gente que se dedicaba a eso, pero no todos. ¿Lo que sucedió fue consecuencia de algún error de tecnología? No lo diría así. Era más que la civilización como una entidad sola. No estaba yendo a la dirección correcta. Tecnología es una parte de eso. Pero yo no veo que un error tecnológico en sí causó lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Había alguna masa de hielo grande en algún sitio y se derritió? ¿O la tierra hundió a Atlantis? ¿Qué fue lo que sucedió? No lo sé muy bien. Pero lo que pasó conmigo era que de repente vino una cantidad de agua con muchísimos metros de profundidad que era imposible reaccionar o hacer algo que hundió todo. Y me quedé debajo del agua y empecé a respirar muy rápido y más como que no pude respirar. Más intenté respirar, más no pude respirar. Me ahogué en el agua sofocada. O sea que a ustedes no les avisaron, no hubo tiempo. Fue muy rápido. Sí. ¿Antes de eso se sintió alguna explosión, algún estruendo? No recuerdo nada de eso. Me veo como que estoy haciendo mis cosas normales, cotidianas y de repente viene esa tremenda ola del agua. Ya. Algo así como lo que hoy llamamos un tsunami. ¿Y no se sintió algún temblor, un terremoto antes? ¿La tierra tembló? Un ruido, pero no sé si es de la tierra o simplemente de la cantidad del agua que está viniendo. Ya. ¿Ustedes tenían bibliotecas para estudiar? No. ¿Cómo era la idea? No como la... No era bibliotecas como la entendáis vosotros. Yo, por ejemplo, tenía mis conocimientos guardados en objetos varios, por ejemplo, en piedras. Podría poner conocimiento o descubrimiento o lo que quería guardar dentro de una piedra específica y luego acceder a través de esa piedra. No tenía que hacer libros como hacéis vosotros, escribiendo en las páginas. Sí, por ejemplo, para acceder a los conocimientos en mis piedras, lo hacía con la mente. No tenía que leer como hacéis vosotros. ¿Ustedes tenían escritura? Símbolos. Símbolos. Sí, pero cada símbolo tenía mucho más significado al respecto de vuestras letras. No tienen significado. No tienen significado. Solo... Solo significan algo cuando hay varias letras juntas. Para nosotros cada símbolo en sí tenía significado. Y ese conocimiento, ¿cómo lo pasaban de una a otra generación? Estaba guardando, guardado objetos. Se podría pasar también lo que vosotros llamáis conversaciones. Pero lo podíamos hacer solamente. Es como pasar un USB a otra persona y no sabe lo que está inscrito. Mucho más rápido y eficiente. Ya. ¿Ustedes eran pacíficos? ¿Ustedes eran pacíficos? En general, sí. ¿Ustedes eran pacíficos? Cuando ustedes se enfermaban, ¿había alguien encargado de ayudarlos a sanar? Estamos compartiendo conocimiento. Por ejemplo, si estabas enferma, te faltaba conocimiento de algo. Y si alguien tenía ese conocimiento, lo compartía. Pero no sé si esa persona... No la... No la llamamos encargada de sanación. 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 Simplemente alguien que sabía más. ¿Ustedes tenían contacto con hermanos del universo? ¿Con qué del universo? De otros lugares diferentes a la Tierra. Sabíamos, todos sabían que hay otros lugares. Era algo normal saber, sentir que hay alguien más. Pero no todos contactaban. Yo siento que estaba más en contacto con el Creador que con otros como yo en el universo. No me hacía falta. No me hacía falta. ¿Usted era... Físicamente su cuerpo era alto o bajo? No me hacía falta. No me hacía falta. ¿Qué tipo de vestimenta utilizaban? Es como vestido largo con botones en frente, toda la pepolla hasta los pies, muchos, muchos botones, simple. ¿Ustedes tenían telares para personalmente hacer esa ropa o ustedes compraban eso o lo negociaban o intercambiaban en algunos lugares específicos para eso? A mí me dijeron que era algo especial y el mío me lo dieron de mis ancestores que quedaban de las generaciones anteriores. También la ropa llevaba información, conocimiento. Y entonces no era como lo hacéis vosotros, que usa y luego tiras. Ya. ¿Qué material usaban para hacer esa ropa? Era algo grueso, no se veía fácilmente. No sé qué es... No entiendo cuál es la composición de esto. Ya. ¿Se siente suave o áspero? Muy suave no es, pero es cómodo. Pesa un poco, pero se acostumbra. ¿Ustedes tienen estaciones? Es más o menos siempre lo mismo, así. O sea que no necesitan cambiar mucho de ropa, porque el tiempo poco cambia. No, no tenemos mucha ropa para cambiar, tenemos esto, lo que llevamos. Ya. ¿En qué consiste su alimento básico? No veo nada de lo que llamáis comida vosotros. Es como que no es parte de mi vida. ¿Qué animales hay allí con ustedes? Pájaros de colores diferentes. Sé que hay algo de peces. ¿Ustedes tienen animales que esclavizan para tenerlos como objetos de acompañamiento o que esclavizan para que les sirvan en las tareas diarias? No. No necesito animales para tareas diarias. Trabajo con mi mente, con mis manos. No. Animales no pueden hacer eso. De los animales que hay allí, ¿hay algunos que sean violentos con ustedes, que los ataquen? No. Nadie ataca, nadie. Ni animales en los humanos, ni los humanos en los animales. Conviven. Muy bien. ¿Ustedes tienen bosques, selvas, plantas? ¿Dónde estoy yo es un poco árido? Hay plantas que están adaptadas para vivir en esas condiciones, arbustos pequeños. Ahora te voy a preguntar por cosas triviales. En el cuerpo, las uñas y el cabello crecen y crecen y crecen. ¿Ustedes se cortan las uñas? Yo no tengo ningún objeto. Si quisiera cortarme las uñas. Entonces, ¿las uñas de ustedes cómo son? ¿Largas o cortas? Se consumen. Se consumen. Ah, se van desgastando. Sí, mira. El león. Nadie le corta las uñas al león. Tienes toda la razón. Y no pasan de cierto largo. Tienes toda la razón. ¿Y el cabello igual? El cabello lo tengo largo. ¿Y crece? Para cada uno crece hasta cierta medida. Bien. Luego para. Sigamos hablando de las cosas triviales. El aseo personal. ¿Ustedes se bañan? Yo no. Sí o no como. Como vosotros. No tengo. Exreciones. Así. ¿Sabes qué? Es. Detoxificar. Si yo no. Tengo toxinas. No tengo que. Lavarme. Tienes toda la razón. Y lo que llamamos mugre. Sedimentación del polvo. Acumulación en la piel. Mira. Estoy. Y llevo el mismo abrigo, vestido, lo que trajo mi abuela en ese, en esa vida, en su vida. Y pasamos de generación a generación, la ropa, y está bien. Eso, ya me respondiste, estuvo clara la respuesta. Ahora, vamos a otro punto. Maquillaje, adornos, perfumes, polvos. ¿Ustedes usan algo de eso? Siento algunas pinturas pueden tener en la piel, en la cara, algo como tinta. Maquillajes, como entendéis vosotros, no. Tienen que tener significado. Para vosotros, maquillajes para haceros más guapos. Nosotros, no necesitamos eso. Ni pendientes, ni cosas. Si llevamos algo, es porque tiene algún significado, alguna información, alguna información que lleva o queremos tener con nosotros para un tiempo. Muy bien. Todo tiene significado. En las noches, supongo que el cielo se ve muy bonito, muy lleno de estrellas. Sí. También, ustedes, o en el caso tuyo, has visto algo anormal que se salga de lo cotidiano. No. No. No, nada viene, nada Bien, la pregunta que te voy a hacer creo tener la respuesta ¿Ustedes tienen comunicación con la tierra? Porque si me has dicho que tienen comunicación con las piedras Que guardan información Ustedes, entonces supongo, acceden también a información de la tierra Y el agua Y el agua Y el agua también Con todo lo que es natural Entonces Te voy a pedir un favor Ahora creo que ustedes están en comunicación armoniosa con toda la naturaleza Incluyendo el agua En la vida actual Liba le tenía temor al agua A lo profundo Le armoniza las energías Para que ella sienta Que forma parte de eso Y retira el temor humano que tenía Sí Entonces retiraselo Que ella entienda que nos engendramos en agua Que las células En su gran mayoría están hechas de agua Que en agua Que en agua Pasa el bebé los primeros nueve meses de su vida Que el agua de lluvia nos da vida Nos da Las plantas Limpia el aire Entonces armoniza Todas las energías del IVA Todas Y para ayudar Tiene que llevar La ropa de color turquesa Es una vibración Ella Tiene que conectarse Con esa vibración Para sentir Que es parte de eso Que no está separada Muy bien Eso está fácil de hacer Entonces retírale tú El temor que ella tenía Al mar A los ríos A las piscinas A las aguas profundas Que si está en alguna piscina Algún río Agua profunda Nade como los delfines Llega al fondo Se impulsa Se impulsa Con los pies En ese fondo Toma velocidad Sale a la superficie Toma aire Como los delfines Vuelve y se hunde Va hasta el fondo Vuelve y se impulsa En el fondo Sale veloz Toma aire Vuelve y se hunde Hasta que llegue a la superficie Hasta que llegue A la orilla Como los delfines Y los delfines son hermanos nuestros Muy inteligentes ¿Ustedes también tenían comunicación Con delfines? Sí ¿Nos puedes enseñar ¿Qué intercambiaban ustedes De información Con los delfines? Cadena Dena Genéticas Comunicación Telepática Sin vernos uno a otro Están conectados Con cristales Con ciudades De cristales Las llaman Cuarzo Claro Tienen Tienen construcciones De formaciones De cristales De cuarzo Claro Que son como Torres O algo así Que perciben Información Desde arriba Ellos muy Son muy Sensibles Como nosotros Pueden leer Información De las piedras Y traspasarla A nosotros Porque su percepción Es diferente A la nuestra Entonces Podemos Intercambiar Es la parte Interesante Porque yo también Puedo leer Pero como lo leo Yo Entiendo yo Es diferente Por eso La comunicación Para aprender Muy bien ¿Cómo va Liva? ¿Ya le retiraste Ese temor Que tenía? Tendrá que Practicar No Pues Porque nunca Nunca ha hecho eso En la vida Como la llamáis 3D Experiencias Importante Nunca experimentamos No se fía Todavía De sí misma Cree que No lo puede hacer Pero sí puede Entonces Ayúdale con eso Retírale Esa creencia Limitante Dile que El ser humano Puede hacer Todo lo que se proponga Desde que se ponga A hacerlo Porque si se lo propone Pero no se pone Entonces ¿Cuándo lo logra? Eso es verdad Por eso digo Que tiene que practicar Listo Entonces Queda convenido Lo de la práctica Lo de la experiencia Pero retírale tú Las creencias Limitantes Todas No le dejes ninguna Porque ya empieza Vida nueva hoy Bueno Ella también quiere saber Que fue la información Que recibió Para hacer Unos aceites Ella misma No lo sabe ¿Tú le puedes aclarar Ese punto? ¿Qué información? No sé ¿De qué? Ella se puso a hacer Un aceite En un tubo de ensayo Con un corcho Ponía flores Y esperó Y esperó Dos meses Ella quiere saber ¿Qué hacer con eso? Mamadita ¿De qué? Y ahora veo más simbólico. Yo lo veo simbólico. Tiene conexión porque lo han hecho en dos tubitos separados los dos de la pareja por las flores en el medio, basado en madera, en la construcción de madera en común y tiene vínculo entre los dos vasitos, como que es el vínculo entre ellos, entre la pareja con las flores en el medio. Muy bien. Ese vínculo es la parte importante. A mí ya me quedó claro que es un simbolismo, que es un vínculo. Sí. Bueno, ahora vamos a algo que es del diario Vivir de Liba y ahora con respecto al trabajo, porque en la época moderna es diferente a lo que ustedes hacían. Ahora uno depende de jefes, depende de políticas de empresa, depende de relación con otras personas. ¿Qué le aconsejas? Ese no es su sitio. No tiene nada más que hacer ahí. Está muy claro. El mejor ser feliz que ganar un pleito. Primero la felicidad. Tiene que ir adelante. No quedarse con algo que ya pasó. Estamos de acuerdo. Hay que cerrar ciclos. Entender cuándo la vida nos quiere cambiar de un lugar a otro para darnos otras oportunidades. Es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Vamos al punto siguiente. Ella quiere mantenerse conectada con la sabiduría del universo. Quiere tener amor en cada presente, en cada momento. ¿Te colaboras con eso? Es solo la cuestión de practicar lo que quiere. Si lo quiere y a la mitad yo lo he hecho. Ahora hay que hacerlo. Practicar en cada momento ese amor, esa conexión. Para el paro. Y si ve en algún momento que no ha podido no echar pulpo, simplemente probar otra vez. Con respecto al embarazo, ¿tienes algún consejo para darle? Creo que esa alma, si lo podemos llamar así, brilla mucho como un cristal. Es muy claro. Índigo. El color índigo. Y es fuerte. El consejo es dejar que la luz brille. No acondicionar. No limitar. Dejar que brille. Muy bien. Entonces, ahora regresemos otra vez a ti, allí en Atlantis. ¿Qué nombre tenías allí? ¿Solamente Larisa? No, Larisa no fue en Atlantis. ¿Allí en Atlantis qué nombre tenías? Porque en Europa sí te llamabas Larisa. Es difícil de pronunciar con estas cuerdas vocales. Pero lo más similar sería Suraya, Suraya. Suraya, ¿ustedes tenían cantos? Melodías. ¿Quisieras interpretar una melodía para yo disfrutar y al mismo tiempo aprender de ustedes? Ya he dicho que cualquier cosa que hacemos tiene siempre un motivo y entonces si teníamos melodías eran para hacer algo en particular no contamos simplemente así como vosotros ponéis música sin sentido con palabras repetidas nosotros hacemos vibraciones sonidos particulares con intención y cada vez puede ser algo diferente no grabamos nuestras voces porque las puedes reproducir en el momento lo necesitas con la intención que necesitas es arte y ahora mismo y ahora mismo no tengo ninguna vosotros queréis tristarrea suraya ustedes tenían control sobre la materia sobre qué podían hacer cambios en la materia con su mente alquímica algo así una especie de alquímica pero en este caso también sería alfísica porque no solamente sería sobre líquidos sino también sobre sólidos líquidos o gases yo mezclaba substancias para obtener otras pero no puedo convertir algo sólido en otros yo no creo que por eso algunos están trabajando en unas máquinas que no pueden hacer pero yo no lo sé bien ustedes pueden levitar en sí mismos o hacer levitar objetos somos ligeros como almas levitar yo no lo veo lo veo es difícil de explicar porque como si la dimensión que tenéis vosotros es mucho más densa es algo diferente nuestro cuerpo es más denso nuestros objetos son más densos y nosotros todos sabemos que somos espíritus espíritus y entonces no entiendo por qué meditar cuerpo físico cuál sería el objetivo no ya me respondiste ya me respondiste no 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 sería lógico si ustedes pueden levitar y desplazarse como espíritus lo mismo con las piedras y objetos trabajamos con las esencias si se pueden desplazarse en el ambiente no hace falta levitar el cuerpo físico de la piedra por ejemplo ahora voy a hacerte otra pregunta que no tiene que ver con tu época pero que a lo mejor en ese conocimiento cósmico que tienes me puedas dar alguna respuesta vamos con las grandes construcciones de piedra de la humanidad las pirámides de Egipto las construcciones de los incas en Perú por citar algo que para nosotros en la actualidad son misterios cómo controlaban ellos las piedras cómo las cortaban cómo las levantaban en el Egipto en el Egipto Las veo simplemente que aparecen, aparecen, se materializan, y no veo a nadie levantando, como lo estáis imaginando vosotros, ni cortando, es como si alguien dice tiene que estar aquí y está aquí, por la fuerza de la mente, aparece, no sé explicarlo, ahora volvamos otra vez, a Atlantis. ¿Qué me puedes decir de Lemuria? ¿Vos? ¿No? ¿Son otros? Son diferentes. ¿Qué relación tuvieron ustedes con Homero, el filósofo griego? Veo un símbolo, algo brillante, y luego como rayos de... como rayos de... como si fuera una estrella, como caminos de luz, de un punto... como si... algo de este punto que brilla, va... va por los caminos de luz en todas direcciones. bien. ¿Hay algo más que nos quieras decir? de Atlantis... de Atlantis. Cuando veo Atlantis desde arriba, tiene... tiene energías de... cristales... energías de cristales, de piedras... de... cosas ligeras... gente alta... ocupada con... con sus tareas... de... mente... telepatía... comunicación... entre... especias... especias... con animales... con otros humanos... con el universo. Aquel cuerpo que tenías... cuando se hundió... ¿te desprendiste fácil de ese cuerpo? No quería irme. No querías irte. ¿Qué te retenía? La sorpresa... no entendí... qué es lo que había pasado. todo pasó muy rápido. Eso fue lo que te retuvo... tratar de entender... qué sucedió. No tuve... para entender. qué es lo que ha pasado... bueno... Suraya... yo creo que nos has dado... buena información... ¿Quieres decir... algunas palabras de despedida? ¿Quieres decir... algunas palabras de despedida? Gracias por conectar conmigo... para ayudarme... a entender... para sanarme... si fuiste tú... la que... fuiste tú... la que nos ayudó... fuiste tú... la que nos dio información... Pues comunicación... siempre funciona... en los dos lados... la tarde... que me han... aprendido... que me han... que me han... ayudado... a aprender... lo que pasó... y que no pasó... solo conmigo... eso con todos... y porque tuvo que pasar... y que podemos... empezar... otra vez... y mejorar... lo que no hicimos bien... muy bien... veo... que es de arriba... y entiendo... cuál era la razón... ¿Liva... ya está preparada... para regresar... y emprender... esa nueva fase... de su vida? Sí... necesito... coraje... para... tomar... las acciones... que... saben... muy bien... qué... tiene que hacer... hay que ir... adelante... sin... quedar... sin... quedar... en el pasado... lo que pasó... pasó... no importa... ya no importa... eso es... ¿hay algún mensaje... que el bebé... le quiere dar a Leida... a Liva? ya lo dio... otra vez... de mí... muy bien... bueno... Suraya... te encargas tú... de despertar... bien feliz... bien positiva... bien empoderada... a Liva... sí... bien... entonces... me despido... y gracias... gracias... me... 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 te encargo... me... 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 Hola, me vuelvo a mi posición anterior, que viaje, que viaje, que viaje. Que viaje y que vieja, la cantidad de información que nos dio. Pues sí, tendré algo que pensar, que entender, porque sí, la una cosa es ver las visiones, y la otra es como implementarlo en la vida que tengo aquí. ¿Y cómo te sientes? Un poco dormida. ¿Pero qué? Bien, bien. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las campeonas dormidas. ¿Permites compartir la experiencia con otras campeonas dormidas? ¿Qué quiere decir eso? Compartir toda esa información que diste. Bueno, si sirve a alguien, podemos compartir. Bueno, tu película que ve en el chat de Skype. ¿Cómo? Tu vídeo que ve en el chat de ahí, de Skype. Ah, sí, sí, sí. Todavía no sale. Aparece por ahí unos 40 segundos después de que suspendamos la comunicación. Ajá. Vale. Entonces, campeona, me despido. Vale. Muchísimas gracias por la ayuda y buen día. Buen día. Adiós. Adiós. Si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice Suscribirme y luego en el botón que dice Suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo.